La Mesa Directiva del Consejo Municipal de Arauca dio una prórroga por 10 días más a las sesiones ordinarias con el fin de aprobar 5 proyectos de la Administración Municipal. Los proyectos serán aprobados en la plenaria del Consejo. Por la falta de tiempo para la aprobación en plenaria de los 5 proyectos aprobados en comisiones en el Consejo Municipal de Arauca, la Mesa Directiva tomó la decisión de prolongar 10 días más de sesiones. Efectivamente, el día de hoy se ha aprobado una prórroga de hasta por 10 días. ¿Para qué? Para darle curso a los 5 proyectos que se encuentran en este momento en la plenaria a pasar a la plenaria del Consejo Municipal. Aspiramos a que entre el día lunes y martes le demos trámite a los respectivos proyectos y pues ya ahí sí daríamos clausura a las sesiones del Consejo Municipal. Según el presidente del Consejo Municipal de Arauca, Santiago Díaz Ray, los proyectos radicados llegaron tarde y es por eso que tienen que ampliar 10 días más de sesiones. Bueno, no alcanzamos a realizar los proyectos dentro de las comisiones debido a que iniciamos aprobando unas agendas y luego de que presentaba la Administración Municipal los proyectos, tocó cancelar unas, otras no se podían cancelar y bueno, esto fue el trámite normal y siempre se presenta dentro del Consejo y seguiremos trabajando en la aprobación de esos proyectos. El líder político aseguró que por el inicio con los debates de informes e invitaciones no alcanzaron a debatir a tiempo los proyectos en comisiones. Por parte de la Administración Municipal nosotros iniciamos realizando unos controles políticos, unas invitaciones a las diferentes dependencias tanto municipales, departamentales y nacionales y posteriormente la Administración presentó los proyectos y bueno, pues no alcanzamos dentro de los 28 días. Por último, los cinco proyectos solo pasarán en plenaria para aprobación de los 15 concejales de la capital araucana. Sí, ya simplemente queda la aprobación de plenaria y de ahí terminamos y clausuramos el periodo de sesiones. ¿Son de tanta importancia el concejal que tenga que ampliar el periodo? ¿Cómo se pueden dejarlo? No, la idea es no dejarlos en curso para que de una vez se conviertan en acuerdo municipal y darle trámites, sobre todo el tema presupuestal. Hay una adición presupuestal de cerca de los 3.200 millones de pesos. 2.200 millones son para el régimen subsidiado de salud, cobertura del régimen subsidiado. Entonces, pues es supremamente importante el tema. Los concejales de Arauca sesionarán 10 días más para poder aprobar estos proyectos que son tan importantes para la Administración Municipal. ¡Gracias!